INGRUP, empresa pionera en el reciclaje de plásticos en la región, celebró este jueves el Día Mundial del Reciclaje, reafirmando su compromiso con el cuidado del planeta a través de la expansión de su programa Juguemos Limpio. Rodolfo Boyat, vocero de INGRUP, nos cuenta al respecto. Hoy celebrando el Día Internacional del Reciclaje, queremos invitar a todos los guatemaltecos a que se unan a esta cultura de reciclaje. Como decimos nosotros en INGRUP, reciclar es tarea de todos, así es que vamos adelante.